¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una satisfacción tenerte por aquí nuevamente. 5 consecuencias de los dientes podridos en perros. Hablaremos de ello en este video. Es una realidad que la mayoría de nosotros nunca miramos bien dentro de la boca de nuestro perro. Y eso es desafortunado, porque se estima que más del 80% de los perros tienen problemas importantes de salud dental. Con mucha frecuencia, los veterinarios vemos durante el examen físico que nuestro paciente canino tiene una enfermedad dental grave. Los dientes flojos y descoloridos, el mal aliento y las encías infectadas son solo algunos de los signos de la enfermedad periodontal en los perros. Y los dientes podridos en un perro no solo son un problema, pueden causar muchos otros problemas de salud graves en tu perro. Si el cuidado dental de tu perro no ha sido lo más importante, te vamos a decir por qué debería hacerlo ahora. ¿Cómo le afecta a tu perro la mala higiene bucal? Si no se trata, la enfermedad dental puede causar problemas progresivos que ponen en riesgo todo el cuerpo y la salud dental de tu perro. Estos son algunos de los problemas de salud que pueden causar los dientes podridos en tu perro. 1. Inflamación de las encías. Debajo de la línea de las encías, las bacterias que se asocian con la poca higiene y la placa liberan toxinas que dañan los tejidos circundantes. Luego, los glóbulos blancos ingresan a esa área en un esfuerzo por destruir las bacterias. Este proceso provoca una importante inflamación de las encías, conocida como gingivitis. La inflamación hace que las encías se vean anormalmente rojas e hinchadas y el tejido puede sangrar al tocarlo. 2. Fractura de mandíbula. La inflamación también causa comúnmente la periodontitis o pérdida de los tejidos estructurales de apoyo que rodean los dientes. Cuando los glóbulos blancos intentan eliminar las bacterias acumuladas, el proceso inflamatorio resultante erosiona los tejidos de soporte del diente. Con el tiempo, esta destrucción provoca el debilitamiento estructural de las cavidades de los dientes y los huesos de la mandíbula. Los síntomas de la periodontitis incluyen dientes flojos e infección o fractura de la mandíbula. 3. Enfermedad renal y hepática. La inflamación bucal permite que las bacterias de la boca entren directamente en el torrente sanguíneo. Una vez que circulan, estas bacterias pueden viajar y establecerse en otros órganos, especialmente el hígado y los riñones. La infección de órganos, como la enfermedad hepática o la enfermedad renal y la falla, son consecuencias bien documentadas de la enfermedad periodontal canina no tratada, así que mucho cuidado con ello. Enfermedad del corazón. La inflamación crónica de la enfermedad periodontal también puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca en tu perro. Las bacterias circulantes pueden causar una afección inflamatoria conocida como endocarditis. Los estudios también han demostrado que los perros con enfermedades dentales tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad progresiva y potencialmente mortal. 5. La pérdida del peso y el apetito. Los problemas dentales pueden hacer que la alimentación se convierte en un proceso incómodo o incluso doloroso para tu perro. Como resultado, pueden ser gracias a abrir la mandíbula y masticar correctamente los alimentos, y pueden dejar caer la comida en la boca mientras comen también. Con el tiempo, la renuencia a comer puede afectar la condición corporal de tu perro, lo que lleva a la pérdida de peso. La falda de apetito y la pérdida de peso también pueden indicar que la enfermedad dental está causando problemas crónicos en el hígado, el corazón y los riñones. 6. El cuidado dental de rutina es esencial para la prevención. La mejor manera de mantener la salud bucal de tu perro es tomar las medidas preventivas adecuadas para proteger sus dientes antes de que se presenten los síntomas o antes de que estos se pudran. Cuando se realiza de manera consistente, estos sencillos pasos pueden ayudar a minimizar la acumulación de la película bacteriana que conduce a la placa y al sarro y por consecuencia que el diente se pudra. Si tu perro ya muestra signos de caries, ve a ver a tu veterinario de inmediato antes de que provoque problemas aún más graves. Pues bien, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, cuídate mucho, cuida a tu mascota, un gran abrazo, comparte y comenta, hasta el próximo video.